Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La Estación Espacial liberó un lugar de estacionamiento más con la partida de la nave Cygnus de Northrop Grumman durante la semana del 5 al 9 de agosto del 2019. Después de 109 días a bordo de la Estación Espacial, Cygnus completó su misión comercial de reabastecimiento número 11 y fue liberada por el astronauta de NASA Nick Haig. Desde su arribo el 19 de abril del 2019, Cygnus entregó casi 3.500 kilos de investigación y suministros al laboratorio orbital incluyendo estudios de envejecimiento vascular en los astronautas, una herramienta para analizar más fácilmente las muestras biológicas en el espacio y algunos robots del libre vuelo llamados Astro-B. Aunque Cygnus ya no está acoplada a la Estación Espacial, su trabajo no termina ahí. Una vez que Cygnus alcanza una distancia segura y una altura mayor a la estación, usa el desplegador Slingshot para expulsar una serie de nanosatélites. También será evaluado por un robot de libre vuelo externo llamado Seeker. Seeker tomará imágenes de Cygnus y llevará a cabo maniobras de altitud para demostrar su habilidad de operar alrededor de otras naves espaciales. Después se le ordena entrar en una trayectoria de eliminación, dejándola quemarse durante el reingreso en la atmósfera de la Tierra. Después de pocos meses más de pruebas de los sistemas, Cygnus también tiene programado destruirse en el reingreso atmosférico. Y la pregunta de esta ocasión es de Alex M. ¿Quién quiere saber si Cygnus puede impulsar a la Estación Espacial antes de regresar a la Tierra? Como Alex apunta, algunas naves tienen la capacidad de impulsar a la Estación Espacial o aumentar su altitud mientras se encuentran acopladas. Esto previene a la estación de usar su suministro limitado de combustible para mantenerse en órbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra. Cygnus ha sido probada para y puede proveer un impulso a la Estación Espacial si se requiere, pero la mayoría de los ajustes de altura son realizados por las naves rusas Progress o al encender los propulsores en el módulo ruso Svesta. Sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra y nos vemos la próxima.